Los Juegos Olímpicos de 2024 en París han comenzado, y ya nos han sorprendido con muchas sorpresas reales. El presidente de Francia y su esposa fueron recibidos por diversas autoridades, entre ellas un importante número de miembros de la realeza. Entre ellos, destacaron Charlene de Mónaco y Mary de Dinamarca, que lucieron sus impecables estilismos. La reina Letizie, que brilló el día anterior con un vestido de Dior, también dejó una impresión impactante. Pero, ¿quién lució mejor? Mary de Dinamarca impresionó a todos con su elegante look con pantalón. Eligió un estilo blanco con pinzas, complementándolo con una blusa roja con una cruz. Los accesorios marrones, cinturón y bolso, hacían el look más informal, mientras que la combinación de colores rendía homenaje a la bandera de su país. Charlene, que llegó al evento con Alberto Mónaco, optó por un total look blanco. Un mono blanco de perneras rectas, manga corta y escote redondo, completado con accesorios plateados, armonizaba a la perfección con el traje de etiqueta del príncipe. Matilde de Bélgica eligió el color rojo y se mostró una de las más elegantes con un vestido camisero de manga francesa. Completó el look con un bolso de mano tono sobre tono y unos originales zapatos con detalles de vinilo. La duquesa María Teresa de Luxemburgo destacó con unos pantalones negros de campana y una americana floral. La esposa del presidente de Madagascar también impresionó a todos con su estiloso look, pantalón marrón y camisa rosa con bordados de pedrería quedaban perfectos. Brigitte Macron optó por un look neutro con un vestido abrigo beige, que completó con unos tacones de aguja del mismo color. La primera dama de Estados Unidos brilló con un total look azul bebé, mientras que la primera dama de Finlandia, Susan Inés Stad, eligió un elegante traje de chaqueta y pantalón. Sin embargo, no todos los miembros de la realeza asistieron a la recepción. La reina máxima de Holanda estuvo ausente, pero su marido, el rey Guillermo, participó activamente en los actos, salvo en la ceremonia de apertura, donde la reina máxima apareció finalmente con sus dos hijas mayores, las princesas Amalia y Alexia. La reina Letizie, a pesar de su ausencia en la recepción, acompañó al rey Felipe en la ceremonia inaugural. Lució un vestido de Carolina Herrera con estampado floral en tonos negros, blancos y grises. Complementó el vestido midi con falda agullonada y escote corazón con un chal negro para protegerse del frío y la lluvia. Unos impresionantes pendientes de diamantes y un anillo de oro de corterno completaron su look. Durante los próximos 17 días, atletas de todo el mundo competirán en diversos deportes y serán observados por líderes mundiales y miembros de la realeza. Muchos de ellos son miembros del Comité Olímpico Internacional o patrocinadores de los equipos olímpicos de sus países. Por ejemplo, la princesa Ana, presidenta de la Asociación Olímpica Británica, deseó buena suerte a los atletas británicos en una reunión en la Embajada Británica. Los reyes Federico y Mary de Dinamarca, así como los reyes Felipe y Letizie de España, se reunieron con los atletas de sus países antes del inicio de la competición, apoyándoles y deseándoles éxito en los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos de 2024 en París han comenzado, y ya nos han sorprendido con muchas sorpresas reales. El presidente de Francia y su esposa han sido recibidos por diversas autoridades, entre ellas un importante número de miembros de la realeza. Entre ellos, destacaron Charlene de Mónaco y Mary de Dinamarca, que lucieron sus impecables estilismos. La reina Letizie, que brilló el día anterior con un vestido de Dior, también dejó una impresión impactante. Pero, ¿quién lució mejor? Mary de Dinamarca impresionó a todos con su elegante look de pantalón. Eligió un estilo blanco con pinzas, complementándolo con una blusa roja con una cruz. Los accesorios marrones, cinturón y bolso, hacían el look más informal, mientras que la combinación de colores rendía homenaje a la bandera de su país. Charlene, que llegó al evento con Alberto Mónaco, optó por un total look blanco. Un mono blanco de perneras rectas, manga corta y escote redondo, completado con accesorios plateados, armonizaba a la perfección con el traje de etiqueta del príncipe. Matilde de Bélgica eligió el color rojo y se mostró una de las más elegantes con un vestido camisero de manga francesa. Completó el look con un bolso de mano tono sobre tono y unos originales zapatos con detalles de vinilo. La duquesa María Teresa de Luxemburgo destacó con unos pantalones negros de campana y una americana floral. La esposa del presidente de Madagascar también impresionó a todos con su estiloso look, pantalón marrón y camisa rosa con bordados de pedrería le quedaban perfectos. Brigitte Macron optó por un look neutro con un vestido abrigo beige, que completó con unos tacones de aguja del mismo color. La primera dama de Estados Unidos brilló con un total look azul bebé, mientras que la primera dama de Finlandia, Susanne Inés Stubb, optó por un elegante traje de chaqueta y pantalón. Sin embargo, no todos los miembros de la realeza asistieron a la recepción. La reina máxima de Holanda estuvo ausente, pero su marido, el rey Guillermo, participó activamente en los actos, salvo en la ceremonia de apertura, donde la reina máxima apareció finalmente con sus dos hijas mayores, las princesas Amalia y Alexia. La reina Letizie, a pesar de su ausencia en la recepción, acompañó al rey Felipe en la ceremonia inaugural. Lució un vestido de Carolina Herrera con estampado floral en tonos negros, blancos y grises. Complementó el vestido midi con falda abullonada y escote corazón con un chal negro para protegerse del frío y la lluvia. Unos impresionantes pendientes de diamantes y un anillo de oro de corterno completaron su look. Durante los próximos 17 días, atletas de todo el mundo competirán en diversos deportes y serán observados por líderes mundiales y miembros de la realeza. Muchos de ellos son miembros del Comité Olímpico Internacional o patrocinadores de los equipos olímpicos de sus países. Por ejemplo, la princesa Ana, presidenta de la Asociación Olímpica Británica, deseó buena suerte a los atletas británicos en una reunión en la Embajada Británica. El rey Federico y la reina Mary de Dinamarca y el rey Felipe y la reina Leticia de España se reunieron con los atletas de sus países antes del comienzo de la competición, apoyándoles y deseándoles éxito en los Juegos Olímpicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!